Bien, vamos a retirarnos más temprano de lo posible, pues no quiero dejar de comentar algunos detalles. Estamos en pleno proceso electoral regional municipal y el trabajo de los jurados electorales especiales de verdad que es impresionante. Pero quiero destacar el trabajo minucioso que viene desarrollando el jurado electoral especial Lima Norte 1. Muy buen trabajo, ¿ah? Nosotros estamos siguiendo lo que vienen realizando los otros jurados electorales especiales y de verdad que frente a las resoluciones que emiten el jurado electoral especial Norte 1, dejan mucho que desear. De verdad que sí. En el caso, por ejemplo, del jurado electoral Lima Norte 1, cuya jurisdicción abarca los distritos de Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra, Carabahío, Los Olivos. De verdad, estimado vecino, vecino, usted que está siguiendo de alguna u otra manera este proceso electoral, yo los invito a que ingresen al portal de transparencia del jurado nacional de elecciones y en el link de plataforma electoral, ahí va usted a encontrar el acceso a los jurados electorales especiales y a sus resoluciones. Por ejemplo, he observado que una de las observaciones que son importantes que realiza el jurado electoral especial tiene que ver con la composición del comité electoral. La composición del comité electoral está regulada por las propias normas de los partidos políticos y resulta que este comité electoral de los partidos políticos, integrado por tres personas, tres ciudadanos, deben tener como mínimo un año de antigüedad y ese requisito no lo cumplen. Y hay algo más grave, ¿eh? Los integrantes del comité electoral, uno, al menos, no es militante del partido político por el cual está desarrollando esa tarea de integrante del comité electoral. Eso es una causal grave que ha permitido declarar en esta primera etapa inadmisible la lista del partido político. Pero hay más, hay más. Yo les quiero comentar y esto me voy a empezar a ocupar desde la próxima semana y vamos a estar comentándolo. Por ejemplo, en el distrito de Carabahío, el partido político Somos Perú. El partido político Somos Perú tiene ocho regidores que no se encuentran afiliados a la organización política de Somos Perú. Ocho candidatos, ¿ah? Es decir, es invitado a los amigos, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que responde frente a esta observación y le ha permitido declarar inadmisible la lista, ¿ok? Ocho regidores de Somos Perú, candidatos de Somos Perú en el distrito de Carabahío no cumplen o no se encuentran inscritos, afiliados a la organización política Partido Democrático Somos Perú. No, no tiene militante Somos Perú en Carabahío que tiene que recurrir a personas que no están afiliadas. A mí no me respondan ni se molesten conmigo, ¿ah? Respóndanle al jurado electoral especial de Lima Norte, uno, quien ha hecho esta observación y ha declarado inadmisible la inscripción de la lista de candidatos de Somos Perú. Pero hay otro añadido, hay otro añadido, ¿no? La afiliación de los miembros del comité electoral. En Somos Perú, en Somos Perú, la ciudadana Grecia Nicole Moreno Santos no contaría con el tiempo requerido en la norma citada, que son los propios estatutos del partido político Somos Perú, para que desempeñe la labor de integrante del comité electoral. Es una observación de verdad. No sé, estoy esperando cuáles son las respuestas, porque en el portal de transparencia usted lo ubica. En cuanto al partido Alianza para el Progreso en Carabahío, César Ávila es actualmente funcionario de la municipalidad, candidato a regidor con el número 3 en estas próximas elecciones. El señor César Ávila ha debido de presentar su licencia debidamente aprobada por el Consejo Municipal hasta el 14 de junio. Esta licencia surte efecto entre el 2 de septiembre y el 2 de octubre, 30 días antes, como manda la norma. ¿Ok? Pero resulta que pareciera, no sé, se han olvidado de este requisito indispensable y le han observado, porque el señor César Ávila ha presentado un documento, que no es el acuerdo de consejo al parecer, pidiendo licencia. O sea, yo he pedido mi licencia, ha presentado un documento, lo ha pedido a la oficina de personal, no sé, eso lo deberá explicar, no a mí, no a señal alternativa, sino debe explicárselo a propio jurado electoral Lima Norte 1. ¿Ok? jurado electoral sea Lima Norte 1. Pero hay otro detalle, al igual que Somos Perú, el partido de Alianza para el Progreso en el distrito de Caraballo, tiene cuatro candidatos a regidores que no están afiliados a la organización política Alianza para el Progreso, Club de Amigos, entre ellos he encontrado que la regidora número cuatro es Nelly Pilar Miranda Benítez, la presidenta de los comedores populares de el distrito de Caraballo, está como candidata a regidora en la lista de Alianza para el Progreso en Caraballo. Según la resolución del jurado electoral especial Lima Norte 1, no está afiliada a la organización política Alianza para el Progreso. Y por estos detalles, por estos detalles que se han contado, se ha declarado inadmisible la lista. Y hay otro detalle que está ahí en la misma resolución que tiene que ver con la emisión de los DNI. ¿No? Los candidatos no sé por qué razones han sacado sus DNI que son un requisito indispensable para acreditar vivencia en el distrito dentro de de este año. ¿No? Dentro de este año. Posterior, hay algunos, por ejemplo, el candidato a regidor número 13 de Alianza para el Progreso, Miguel Estefano Alcántara Correa. Según el registro de Renier, su DNI fue obtenido posterior al 14 de junio 2020. O sea, que no acredita los dos años de vivencia. ¿No? Y así hay varios, ¿Ah? Hay varios. ¿No? Por ejemplo, José Miguel León, que es el regidor número 5, candidato, regidor, candidato número 6, Joana del Carmen Vela Barca, el regidor 7, Luis Osvaldo Quispe, y bueno, continúo. Todos ellos, según las fichas de Renier, se observa que sus actuales DNI fueron emitidas posterior al 14 de junio 2020. Es la fecha tope para poder acreditar vivencia en el distrito por el cual le están postulando al cargo de regidor. Paro de contar, hay más cosas, tenemos también las resoluciones de otros distritos, pero le estamos revisando con calma, con calma, ojalá que podamos encontrar, llamar la atención, ahí hay una lista también de Somos Perú, allá en el distrito de Comas, es decir, hay una serie de documentos impresionantes, ocupa tres, cuatro páginas de levantamiento de observaciones. Vamos a tratar de comunicarnos con el candidato de Somos Perú en Comas para que nos diga cuáles son los problemas que tiene para inscribir su lista, que ha sido declarada inadmisible por el propio jurado electoral especial de Lima Norte 1.